El ex prefecto de Chimborazo, Mariano Curicama, fue sentenciado a un año de prisión. Un tribunal penal lo declaró culpable por no acatar una orden para cancelar pagos pendientes a los jubilados de la prefectura. Curicama, antes identificado con el correísmo, ahora es funcionario del gobierno de Lenín Moreno. Jacqueline Rodas, con este tema. Luego de cuatro días de audiencia de juzgamiento, este viernes un tribunal penal de Chimborazo sentenció a un año de prisión al ex prefecto de esa provincia, Mariano Curicama. Fue denunciado por un grupo de jubilados de la prefectura que lo acusó de desobedecer una orden de la Inspectoría de Trabajo que le dispuso a pagarles cerca de dos millones de dólares. Los jueces lo sentenciaron por el delito de incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente. Su abogado comenta las acciones que van a tomar. Recién sale la sentencia de primera instancia, después tenemos otra sentencia de segunda instancia y después tenemos una de casación. En términos más sencillos, hay tres batallas. Curicama fue aliado del correísmo y uno de los protagonistas de la división de Pachacútic en la provincia de Chimborazo. Con el respaldo de Alianza País, se lanzó a la reelección en 2014 y estuvo en funciones hasta mayo de este año. Mantuvo su apoyo al movimiento político durante la campaña electoral de Lenín Moreno y hace pocos días pasó a ser funcionario de su gobierno. Lo nombraron subsecretario de Riego en la Secretaría del Agua. Eso provocó que este martes la Comisión Anticorrupción de Chimborazo envíe una carta al presidente Moreno. Expresan, existen varios procesos que se encuentran en investigación previa en la Fiscalía por acciones desatinadas durante sus 14 años como prefecto de Chimborazo. Entre ellos, uno por el posible delito de concusión. En nombre del pueblo de Chimborazo le pedimos que rectifique esta designación por el bien de su propia imagen. Consultamos en la Secretaría del Agua si Mariano Curicama seguirá en funciones luego de la sentencia emitida este viernes. Estamos a la espera de una respuesta.